Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista. Hoy estará con nosotros Marjorie Jackson. Ella es del estado Bolívar, Venezuela. Ella es la directora de la fundación Manos Amigas Unidas para Ayudar. Ella es auxiliar de farmacia, además administradora. Bienvenida Marjorie Jackson a los espacios de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saluda y acompaña Danilo Mago. Gracias desde acá desde Ciudad Bolívar, el Grupo Manos Amigas, por ayudar. Gracias por esta oportunidad, Danilo. Estamos contentas porque solo tenemos la idea de que Manos Unidas podemos lograr grandes cosas. Y juntos siempre se debemos más y necesitamos muchas manos. En este caso, las manos geniales de nuestra amiga Marjorie Jackson. Marjorie, coméntanos acerca de cómo inicia este sueño, este hermoso sueño de hacer realidad la fundación Manos Amigas Unidas para Ayudar. De manera independiente. También pertenecía a varios grupos acá en Ciudad Bolívar. Y siempre está eso en nuestro corazón, en el mío en particular, de querer ayudar, querer ayudar al hermano, querer ayudar al que está en la calle, que lo necesita. Eso es lo que inició. Como Amigas ocurrió la idea y bueno, lo plasmamos, creamos la página. Y entre todas, llamamos nosotros ángeles terrenales, nos aportan, nos ayudan, nos dan su granito. Todas aquellas personas que hacen trabajo social, trabajo comunitario, porque tiene que haber un antes y un después, o ese detonante que diga, bueno, Marjorie, hoy me voy a levantar y no voy a ser la misma Marjorie de antes, sino que pude hacer mucho más y puedo hacer mucho más e inicias este gran sueño, este gran proyecto que se mantiene desde el año 2020 para acá. ¿Cuál fue el detonante que hizo mover la fibra de Marjorie para que fundara Manos Amigas Unidas para Ayudar? Definitivamente la necesidad que veía al salir al trabajo, al estar en la calle, la necesidad de todo, nuestra prioridad en los niños. Muchos niños en la calle sin poder comer, los abuelos, tenemos muchos abuelos hoy en día solos, en las avenidas, en las aceras. Y esa necesidad principalmente fue la que me motivó ayudar a dar ese platico de amor, porque nos enfocamos en los platicos de amor. Tenemos un comedor también y es nuestro principal enfoque. Y fue lo que nos llevó a estar, ya tenemos casi dos años como tal. Algo particular que nos llama muchísimo la atención de manera muy positiva es que muchas organizaciones que hemos estado entrevistando, haciendo seguimientos a nuestro trabajo y labor que están desarrollando, son personas comunes y corrientes como nosotros, como cada uno de nosotros, que decidieron un día en alianza con otros, seguir apostando a Venezuela, seguir apostando a su comunidad y dar ese granito de arena, en este caso dar esta mano, amigo, al que más necesitaba. Y no es, son los empresarios que quizás también lo hacen, pero son personas de nuestras comunidades que se están uniendo, uniendo esfuerzos, voluntades para sumar manos, amigas. Coméntanos, ¿qué te parece a ti este trabajo tan hermoso de la labor? Así como le estás diciendo, ahorita solo no podemos, tiene que ser en grupos y precisamente el pasarlo, hay personas que creen que por publicarlo es para uno adquirir una fama y no. La idea de publicar es que cada día seamos más, cada día nos sumemos en esta obra social que está hecha con mucho amor. Estoy segura que las otras organizaciones, grupos voluntarios o fundaciones estarán de acuerdo en que es unidos, tenemos que hacerlo unidos, es una obra social pero con muchísimo amor y muchísima gente, y tenemos que entender lo que es de granito de granito, de mano en mano, que podemos hacer y podemos continuar ayudando a nuestro prójimo, a nuestros niños, especialmente. Coméntanos, Marjorie, acerca de la labor, esa labor inicial, ¿cómo se prepara Marjorie Jackson y su equipo de trabajo para las jornadas de estos platicos de amor, de entregar a otros lo mucho o lo poco que tengan? Coméntanos, ¿cómo es esta preparación previa? Bueno, siempre lo digo en algunas de mis publicaciones, el dato debe ser lo más espontánea posible, y detrás de mí tengo un mundo, detrás de mí no soy yo nada más, detrás de mí tengo a empezar por los ángeles aliados, tenemos dos fundaciones aliadas que no nos sueltan, la señora Jana Alcántara, el señor Richard de la Fundación Gran Futuro, y tengo mis soldaditos, tengo mis voluntarios de amor, que eso es en la mañana, tenemos un grupo en común de WhatsApp, y mientras una hace, por ejemplo, el guiso, la otra ya está lista para venir, por acá voy organizando la bebida, y nos juntamos en el lugar, y así podemos, entre todos, el asilo San Vicente de Paúl, debido a la pandemia, ahí estamos últimamente haciendo vida, asistiendo dos veces por semana, para ayudar a las hermanas franciscanas con esta labor hermosa que hacen con nuestros abuelos, y tenemos unas cocineras allí que nos tienden la mano, siempre hacemos el honor al nombre de nuestro grupo, Manos Amigas Unidas por Ayudar, porque somos muchos, no soy yo nada más, somos muchas manos, y así es que podemos lograr tanto los que suman, los que cocinamos, el que pica, la hortaliza, el condimento, y somos muchísimas manos que estamos, así es que podemos lograr platitos de amor. Marjorie, nos encanta esta hermosa filosofía que mantiene de Manos Amigas para Ayudar, porque necesitamos muchas manos, y no solamente manos profesionales, o muy especialistas, o de mucho dinero, sino que todas las manos pueden sumar, y todas aquellas personas que quisieran acercarse a Marjorie Jackson, en su fundación Manos Amigas Unidas para Ayudar, lo pueden hacer, y seguramente tendrán los brazos abiertos, decir, bueno, aquí está Danilo Márquez para ayudarlo, ¿en qué puedo ayudar? Coméntanos, Marjorie, en cuanto a la receptividad de las comunidades, y los sitios donde ustedes van, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿comentan? ¿hay alguna resistencia? ¿les colaboran? ¿cómo es este proceso? Maravilloso, es la experiencia personal maravilloso, personas que están allí, a veces hasta no lo creen, que tenemos que hacer un censo previo, cuando saben que es que vamos a hacer una comida, que vamos a colaborar, esa alegría, esa mirada de agradecimiento de las comunidades, eso es lo que nos llena, nos llena espiritualmente, es la idea de saber que podemos estar, gracias a nuestros ángeles terrenales, a las personas que, como bien lo estás diciendo, Danilo, no son personas ricas, hablando económicamente, a veces nos sorprendemos, que hasta el señor que vende el helado, dice, yo quiero colaborarles con dos tazas de azúcar, o sea, esa es la idea, que queremos llegar, es hacer llegar el mensaje, de que no necesariamente tenemos que tener, el hecho de que tú quieras, puedes, puedes hacerlo, si no puedes donar algo, la ayuda, por decirlo, física, es también muy importante, y las comunidades, hasta el momento, la experiencia que tenemos, es extraordinaria, es el amor, es la humildad, es la calidad humana, de esas personas, al recibir el plato, lágrimas, sonrisas, es muy hermoso, eso que vivimos, en cada comunidad, al terminar cada jornada, que hacemos con muchísimo amor. Coméntanos, Marjorie, acerca de cómo ha cambiado tu vida, después de Manos Amigas Unidas, para ayudar, ha cambiado en algún aspecto, te ha ido transformando, te ha hecho una mejor persona, coméntanos, en lo personal, porque no solamente, nos encantaría conocer, a la Marjorie, directora de la fundación, sino la Marjorie, humana, la Marjorie, mujer, ¿cómo ha sido este cambio? Un cambio hermoso, lo que siempre repito, es que tenemos que agradecer, normalmente, a veces, uno se queja, el anhilo, por pequeñeces, cuando hacen labores, como es, a veces, nos quejamos, por tontería, o porque el agua, está muy caliente, o no está fría, como tú la quieres, cuando en realidad, hay personas, que están mal, que están en peores condiciones, y entonces, ahí cambia la vida, ahí cambia la vida, ya no te quejas, ya no me quejo, ya solo en mi mente, está, debo seguir, todo tiene solución, y así voy, es el mensaje más grande, que puedo decirte, en mi experiencia personal, en lo personal, es que he dejado, de quejarme mucho, me detengo, respiro, en mi mente, están muchísimas personas, que están pasando, por situaciones difíciles, entonces, eso te impulsa, eso te, te lleva, a ser una mejor persona, ha sido una palabra maravillosa, que desde las redes, voy a motivar, también seguimos, tratando de impulsar, que es el agradecer, el agradecer por estar vivo, por respirar, cuando nos comentaba, quizás, el agua no está, está caliente, o está muy fría, hay gente que no tiene el agua, estamos en sectores de Caracas, que llega el agua, cada 15 días, cada 20 días, y así en toda Venezuela, en algunos, con un servicio, u otra, igualmente comentábamos, que estos días, veníamos caminando, y veníamos como cansados, un poco fatigados, y bueno, dale gracias, que tienes piernas para caminar, otros no tienes piernas para caminar, te permites, estar cansado, bueno, y nos anima, a seguir trabajando, y seguir impulsando, y nos encanta, Mallory, conocer también, de aquellas experiencias, que no todos son positivas, hay situaciones, en las cuales, nosotros no podemos resolver, por lo menos en el momento, como maneja Mallory Jackson, aquellas situaciones, en las cuales, no le puede dar respuesta, a una comunidad, a una solicitud de ayuda, en esta respuesta, porque también nos ha tocado, donde tenemos que decir, un no, con muchísimo sentir, porque en ese momento, no, no tenemos, como ayudar, porque nos debemos, ángeles terrenales, es decirle, que tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que no perder la esperanza, y le digo a esa persona, quizás, hoy yo no puedo ayudarte, por hoy, discúlpame, pero, no pierdas la fe, aférrate a Dios, si crees en Dios, aférrate a Dios, y sigue tocando las puertas, que se te va a abrir alguna, pero no pierdas la fe, siempre ese también, es nuestro lema, hoy, no puedo ayudarte, porque, hay muchísimas, muchísimas solicitudes, en la página, y, se nos escapa a veces, de, de las manos, entonces, el decir, en este momento, no puedo, pero voy a estar orando por ti, voy a rezar por ti, igual, lo voy a seguir intentando, y si es a través de mí, que, que te va a llegar esta ayuda, créeme, que así lo haré, en el momento perfecto de Dios, allí estaremos. Importante, el tema espiritualidad, en este tipo de trabajo, y en todos, colocar a Dios siempre, como primer orden, luego, lo demás será añadido, y bueno, que Dios nos ponga, la situación, y como tú comenta, estos ángeles, que si no es el caso de Marjorie, su fundación, Manos Amigas Unidas para Ayudar, será en manos de otra fundación, u organización, Marjorie, coméntanos, cómo está preparada, qué está preparando, Manos Amigas Unidas para Ayudar, para los próximos días, meses, coméntanos, ¿tienes algunos planes o proyectos? Bueno, sí, nosotros siempre estamos en constante movimiento, porque tenemos un comedor infantil, donde atendemos 55 niños, incluyendo adultos, 8 abuelitos, eso funciona los días sábados, y los martes y jueves, las veces que Dios nos permite, tratamos de ir dos veces al asilo San Vicente de Pau, también tenemos jornadas en la calle, que por el tema pandemia estaban paradas, pero con las debidas medidas de bioseguridad, las vamos a retomar nuevamente, entonces ya para mañana, exactamente, tenemos nuestros platicos de amor para los abuelos, en el asilo San Vicente de Pau, y de allí el día jueves, luego nos seguimos preparando para el sábado, atender a 55 niños, que tenemos en el censo, un comedor, un comedor infantil, también llamado platicos de amor. Este tipo de trabajo, nunca lo hacemos solo, y necesitamos muchas manos, preséntanos, ¿quiénes son esas manos amigas, que ayudan a la fundación, manos amigas unidas para ayudar? Un grupo somos 8, está en gran parte en familia, porque trato en lo familiar, de inculcarle este valor a mis hijos, de rescatar estos valores, de reciprocidad, de empatía, o sea que el dolor de los demás, también debe llegar a nosotros, tengo a mis dos hijas, incluye mi esposo, Franklin Becerra, Valentina Becerra, Joseph Ríos, está Aleiber, Aranza, tengo a Ana Fajardo, Laura Butó, y Aracelis, a todas le tengo un apodo de cariño, pero estoy tratando de darte los nombres propios. Como Ángela, no sé si me permites agregarle, perdón, como Ángeles, los más fuertes, nuestros Ángeles aliados, están fuera de Venezuela, y con mucho orgullo, puedo decirte que son las manos fuertes que tenemos, no nos sueltan, que es la señora Ana Alcántara, y el señor Richard Corp, de la Fundación Gran Futura, somos grandes, somos un grupo, estamos aquí, que nos sumamos, para darle vida a prácticos de amor, para poderlos continuar entre nosotros. Marjorie, en el caso de aquellas personas que quisieran pertenecer a la organización, ya sea como voluntarios, siendo algún otro tipo de apoyo, ¿cómo lo pueden hacer y cómo pueden conectar contigo? Siempre también lo coloco en las publicaciones, el que desee unir sus manos, bienvenido sea, los necesitamos muchísimo, sin ustedes no podemos continuar, sin ustedes no podemos bendecir, a tantas personas como hasta ahora lo hemos hecho, nos pueden contactar a través del Instagram, o a través de mi número, que también está allí en el, ustedes nos llaman, y nosotros les decimos la manera, aparte del apoyo económico, puede ser, como lo llamo yo, una cuotaria, y también puede sumarse, si usted en su casa quiere hacer cinco heridas, por ejemplo, y quiere sumarse junto con nosotros, nosotros lo llevamos al lugar, donde más necesiten ese alimento, y lo podemos hacer manos unidas. Señor Marjorie, ¿no es que nos queremos despedir sin conocer? ¿Qué motiva Marjorie Jackson? ¿Y a ti? ¿Qué te motiva? El amor es la mirada de las personas que ayudamos, esa mirada de agradecimiento, esas lágrimas a veces de alegría, al recibir una ayuda, que para muchos, o para nosotros, puede ser poco, para ellos significa, desmotiva. Excelente Marjorie, recuérdanos tus redes sociales, cómo conectar contigo, cómo ubicarnos en el Instagram, coméntanos, para que todas aquellas personas que están en Venezuela, en el Estado de Bolívar, muy contentos de haber contado con la presencia, con la gran presencia de Marjorie Jackson, directora de la Fundación Manos Amigas, unidas para ayudar desde el Estado de Bolívar, Venezuela, y desde Caracas, Venezuela, les acompañó Danilo Marques, y aquí seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias.